El día de ayer, siendo aproximadamente las 10 de la noche, se presenta el homicidio del señor Robert Benítez Vergel, de 39 años de edad, conocido con el alias de Vallenato, persona en condición de calle, y otra persona de sexo masculino, se identificara al momento conocido con el alias del mono cervecero. Momentos en que las víctimas se encontraban en el lote baldío, ubicado en el barrio Ciudad Bolívar, y se encontraban consumiendo estupefacientes, son abordados por dos sujetos que se movilizan a pie, quienes accionan arma de fuego y causan varias heridas que les ocasionan el deceso. Una vez se conoce el caso, al lugar de los hechos se desplaza a una comisión de policía judicial realizando las siguientes actuaciones. Inspección técnica cadáver, verificación de dispositivos tecnológicos de seguridad adyacentes, labores de vecindario en el lugar de los hechos, entrevistas a los testigos presenciales. Cabe anotar que el primer sujeto, que ya está plenamente identificado, registra anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y por el delito de hurto agravado y calificado.